Ahora trajimos mucho alimento, no perecedero, juguetes, ropa, sábanas, todo lo que hace falta para subsistir. Yo cuando me enteré que era para ayudar sobre todo a chicos, me puse chocho porque yo trato de ayudar a todos, pero mi prioridad son los chicos y los perros, los animales, hay mucho maltrato, ¿viste? Porque uno, qué sé yo, a cierta edad, a los 30, 40 años se puede defender solo, la puede salir a pelear, por más que cueste, una criatura depende de esa persona de 30, 40 años y el animal también. Entonces es un poco ir a ayudar al que más te necesita, ¿viste? Que no tiene voz propia, porque un nene más allá de decirte tengo hambre, no te puede decir, mirá, me está pasando esto. Entonces dije, bueno, voy a responder a lo que realmente me gusta a mí. Estuve revisando un poquito antes de salir las bolsas de los juguetes. Había juguetes que dije, me los quedo yo, no sabés las cosas que hay. Había un camión, un colectivo así grandote, con todas las ruedas plateadas, me volví loco. Y nada, sentí que siempre viniendo a la infancia de uno, siempre dije, nada, cuando era chico también una persona muy carente, y me hubiese encantado tenerlo. Y ahora poder ser parte de lo que me hubiese gustado a mí de chico cumplirse el otro nene, nada, eso es lo que me pone contento en realidad. Yo voy a hacer lo posible por ganarlo. A mí, en realidad el ganar yo ya gané, ya estoy ahí, ya gané en lo personal. Ahora lo que quiero es ganar para ellos, ¿viste? Sé que hace falta mucho ese dinero para poder construir, y si no se puede, bueno, de a poquito, por suerte, tengo unos seguidores que es gente que es muy como yo, ¿viste? Nada, hasta no cumplirlo no paran, y sé que entre todos lo vamos a poder hacer, aunque sea de a poco, por ahí no es tan rápido como ganándolo, pero se va a poder hacer igual. Yo nací en Deró, bueno, de chico me fui a vivir a Buenos Aires, me quería en el barrio de La Boca, después toda mi vida viví en Barracas, siempre tuve la cabeza clara, ¿viste? Hay gente que le gusta como soy, hay gente que no, pero así es en todo, no podemos siempre estar gustosos de algo, porque si no es aburrido aparte. Y yo soy un tipo normal, ahora me tocó vivir esto que lo estoy viviendo y disfrutando, mañana por ahí me toca vivir algo mejor, algo peor, siempre sabiendo que ayudar es lo que después, cuando vos te vas a dormir, te dormís tranquilo, porque vos cambiás un auto, y te puedo asegurar que es así, lo usás un mes y te aburrís, ¿me entiendes? Y ahora quiero cambiar otro, ahora verle en la risa a un nene, y que te da un beso, o como el, no sé dónde está el enano de recién, que me dijo, hola amigo, un nene de tres años que te diga hola amigo, es como que eso te lo llevas y no te lo olvidás más. Yo tenía un trabajo muy sacrificado, hermoso, laburar con perros es divino, pero es sacrificado, hoy por hoy me sigo levantando temprano, pero por ahí hago tiempo a desayunar, es algo más tranquilo, cambia, cambian mucho, cambian mucho. Me pude comprar mi casa, que no es poca cosa, hoy por hoy nos están robando como locos, y hoy nos cobran el alquiler a precio dólar paralelo, así que poder tener tu casa también te ayuda mucho, ¿viste?, para estar más tranquilo. Y cuando terminé de ir a mi hermano pedí disculpas, sobre todo para los chicos, porque los chicos vos te formás, te hacés como ídolo de ellos, y siguen tus pasos. Me he criado con muchos insultos, el bolú, el pelotú, y eso hay que tratar de que no, porque hoy por hoy estamos, el bolú ya es parte del diccionario, o sea, falta que agreguen una página más y que lo pongan, y no está bueno, no está bueno porque es, ¿qué haces bolú?, en vez de que haces, no sé, Margarita, o que haces amigo, y no está bueno enseñárselos, ¿viste?, y yo creo que sacaría eso de mí nada más, pero ya es parte de mí, y a veces intento y digo, callate, y no puedo.